Bueno, mis compañeros de Hostos 82, aquí voy con mi hermano Jan Corvington, que de la de la 20 me ha tratado como un familiar, creo que está mejor, porque ha sido a fuego conmigo, bien bonito. Jan, unas palabritas, ahora que tú eres tan modesto y tan humilde que no te gustan estas fanfeas ni estas cosas. Buenos días, mi gente, buenos días a todos mis hermanitos ahí de la Hostos, Hostos 82, aquí vamos con el gran Sammy, bien contento de tenerlo aquí, ya pasó el fin de semana, lamentablemente él sí está de vacaciones, yo no, yo voy a trabajar ahora, vamos aquí en la vida diaria de México, son las 8 y 10 de la mañana, vamos bajando, nos desviamos de la avenida Reforma, la avenida más, una de las avenidas más famosas del mundo, nos desviamos ahora por Virreyes, tratando de evitar el tráfico, vamos en camino a mi oficina que queda en la colonia de las partes, en la realidad mexicana, pero por aquí vamos bajando por un sector bien bonito, que se llama Las Lomas de Chapultepec, la avenida Virreyes, y el gran Sammy de ahí sigue para tener su primer contacto directo con la cultura mexicana, con la cultura precolombina, va para las pirámides de Totihuacán, así que me imagino que por ahí él compartirá alguna información con ustedes de su experiencia por acá, espero verlos bien pronto, se les quiere mucho, y saben que por acá en México tienen una casa, ¿verdad? Le mando un abrazo a todo el mundo, y nos vemos pronto en el Grand Barrandón Navideño, cuídense. Yo solamente quiero añadir, y no es porque esté firmando, pues que Jan sigue siendo bien humilde, bien alegre, bien emotivo, bien gritón, el tipo no pierde una, se ha mantenido la clave siempre, y eso es a fuego, eso es lo único que yo quiero añadir, nos quiero hablar mucho porque no le gustan esas cosas, o, anyway, chao, hasta después.